Núria Torray No fue por nada importante Me preguntaba cuánto tendría que darle al cochero Sí, sé que es una tontería Pero no sabe qué terribles son para mí estas cosas Y lo que me asusta tener que discutir con gente extraña Menos mal que todo se arregló sin que yo interviniese Y el cochero se quedó muy contento con los dos charines que le dio el reverendo Yo estuve a punto de ofrecerle diez Iba a darle diez chelines al cochero que nos trajo por una carrera de solo tres minutos No le haga caso, Eugenio El instinto de pagar de más demuestra generosidad Es mucho más honesto que el de pagar de menos Niña, mi niña, ¿por qué así te destrozas? ¡Tú postema te pudras, vieja intrigadora! Y además no me maltratas Ese pobre vestido te ofendió ¡Tú me ofendiste, hecha cuervos! ¡Con tanto disfraz y tantas prindes! ¡Tate, queda! ¡No me toques! A buen fin, no hay mal principio, muchacha ¿De qué fin habla esa varienta? Aquí no habrá otro fin que el que yo me cocine Así como soy Como me echó al mundo la madre que me parió Con lo que tengo Que será poco o mucho, pero no postizo Y oliendo a mí, que no me junges Y con mi color natural Que si es morena, es del sol Y no blanca y tañida con la gira Madre Cuando tengamos mucho dinero Cuando podamos abandonar esta tierra sin horizonte Cuando dejemos atrás esta posada Y este país de sombras El día que estemos frente al mar que tanto he soñado Ese día, madre Me verá usted sonreír Pero hace falta mucho dinero Para vivir libre frente al mar Por eso no deben asustarnos las palabras Por eso debemos atender a nuestro viajero Porque Si es lo bastante rico Quizá con él empiece nuestra libertad Si es lo bastante rico Y si viene solo Madre ¿Cómo es? Yo apenas le he visto de lejos No lo sé A su casa Fernán Gómez La oveja al lobo dejasteis como cobardes pastores ¿Qué dagas no vi en mi pecho? ¿Qué desatinos enormes? ¿Qué palabras? ¿Qué amenazas? ¿Qué delitos atroces por rendir mi castidad a sus apetitos torpes? Mis cabellos No lo dicen No se ven aquí los golpes de la sangre y las señales Vosotros Vosotros sois hombres nobles Vosotros padres y deudos Vosotros Que no se os rompen las entrañas de dolor al verme en tantos dolores ¡Oveja sois! Bien lo dice de Fuente Ovejuna el nombre ¡Dadme unas armas a mí! Pues no hay arma que no sobre a hombres que son de piedra Si aún es verdad que son hombres A gentes que como tigres Tigres no Porque feroces siguen en pos de sus hijos Cazando a los cazadores ¡Liebres cobardes nacisteis! ¡Bárbaros sois! ¡No españoles! ¡Callinas! Vuestras mujeres sufrís que otros hombres gocen ¡Poneos ruecas en los cintos! ¡Para que os ceñís estoques! Vive Dios Que he de lograr que solas mujeres cobren La honra de estos tiranos La sangre de estos traidores Y que os han de tirar piedras Y landeras ¡Maricones! ¡Amujerados! ¡Cobardes! ¡Cobardes! Y que mañana os adornen nuestras tocas y vasquiñas Solimanes y colores Afrontoso quiere ya sin sentencia ni pregones Colgar el comendador de una almena de la torre ¡Con todos hará lo mismo! ¡Y yo me vuelvo medio hombres! Porque quede sin mujeres esta villa Y su renombre de cobardía escarnezcan ¡Y por los suelos arrojen! ¡Cálmate, no! ¡Cálmate! No debía haber tomado el azúcar No debía haberlo tomado Ahora no me moriría de vergüenza ¿Quieres suicidarte porque quiero a una chica? Morirse de vergüenza es mucho peor que suicidarse ¿Y si por lo menos quisieras a una chica de ti? ¡Tigna de ti! ¡Tigna de nosotros! ¡Pero no! ¡No! Ni siquiera te atreves a mirarme a la cara Con este asunto sucio, repugnante ¡No te prohíbo que hables así! ¡Eso me faltaba! ¡No, no, no! Tienes la cara manchada de pintura de la vida ¡Es tuyo! ¡Me das asco! ¡Asco! ¡Eso no es cierto! Tu padre y yo Tomaremos determinaciones Para encerrarte Para que no veas a esa mujer Para defenderte ¡Michel! ¡No pararás hasta romperla! Rosalí, eres una madre Nada más que una madre Yo te creí una compañera ¡Sí, soy tu madre! La mejor compañera no podría aconsejarte de otro modo Vamos, Rosalí ¿Cómo piensas que podría dirigirme a una mujer de tu edad? Encima me ofende ¿Yo? No intentes enfrentarte conmigo, amiguito Es posible que te parezca vieja Pero te domaré ¡Te domaré! Será mejor callarse Si una abuela mete la pata ¡Ofende! ¡No, no, no y no! Hablaremos Y mientras llovira No te casarás con esa basura ¡Retira esa palabra! ¡Basura, basura, 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 basura! ¡Cálmate, mamá, cálmate! ¡No! ¡Yo no soy tu mamá! ¡Soy una pobre vieja que sufre! ¡Que lo gritaré! ¡Que lo gritaré por toda la casa! ¡Cálmate, mamá, cálmate! ¡No! ¡Armaré el escándalo! ¡Lo armaré, lo armaré! ¡Armes! ¡No! ¡Asesino! ¡No me has partido la muñeca! Si te pierdes los ojos Y tú Y tú los tuyos Quisieres mutarme ¿Estás loca? A mí no Hay que te detecan Llamaré a la policía ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Deténetle! ¡Detenetle! ¡Deténetle! ¡Detenetle! ¡Auxilio! ¡Qué padre! ¡Déjame, papá! ¡Ay, déjame! ¡Déjame en paz, Leo! Déjame gritar Los vecinos, por favor Los vecinos, me importan un bledo Pero a mí no Estoy harto de tanto escándalo Terminarán por ponernos en la calle Tu hijo es un miserable Me ha pegado, me ha tirado al suelo Muchísimas gracias a todos vosotros Y yo espero no defraudar